¡Venga la orden para Ramos! ¡Ramos! ¡Falló Ramos! ¡Falló Ramos! ¡Y ahora viene el galán! ¡Y ahora viene Bustamante! ¿Y sabe la sensación? No le queda resto físico a Ramos para tocarla y encarar, ¿no? Porque hay tiempo para encarar. Por eso te decía, todos cansados. De los cansados, el que tiene más piernas ahora es liando el aire. De los cansados. En la tricolor sobre todo, ¿no? Que no rotó casi nada. Y ahora se viene Bustamante. Va Bustamante frente a Pablo Pérez. Bustamante, Bustamante. Sale Pérez. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Universitario lo hizo Bustamante! ¡Aseguró el galán! ¡Gana Universitario! Y esto es lo que decíamos, ¿no? El toquecito en esta oportunidad fue más largo. La acercó mucho más. Entonces aprovechó. Y ahí ya es más a quemarropa. Es más intuición del arquero. Vamos a ver ahora. ¡Y ahora va Zamorano! ¡Zamorano! 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 ¡Juan Flores! ¡Chiquito Flores! ¡Chiquito Flores! ¡Chiquito! ¡Se agrandó Chiquito! ¡Le comió el arco! ¡Y ahora va a Zamorano! ¡Zamorano! ¡Y lo puede asegurar el cabezón Mendoza! ¡Vivo al vivo al vivo! ¡Va el cabezón Mendoza! ¡Ahhh! ¡Tapo Pablo Pérez! ¡Tapo Pérez y alarga la agonía! ¡Pablo Pérez sacó el pie izquierdo! ¡Pablo Pérez que calza 53! ¡La mandó afuera! Y sigue viva la tricolor Y depende de Lee Porque va Lee Puede dar el golpe Lee Si convierte, hay un penal más Un shootout Le va a dar Lee a Andonaire Si lo tapa Juan Flores Universitario será el campeón Andonaire Universitario es el campeón Universitario es el campeón